El objetivo de conocer sobre la problemática medioambiental de los ríos y mejorar su estado de conservación, la ONG Ríos con Vida celebró este fin de semana unas jornadas de conciencia. La cita comenzó el viernes por la tarde con una serie de charlas en las que se ofrecieron pautas medioambientales sobre cómo tratar nuestro entorno y finalizó en las aguas del Guadalope con un cursillo acelerado de la modalidad de pesca con mosca. A las jornadas asistieron unas 30 personas procedentes de distintos puntos del territorio bajo aragonés, así como de Castellón, Madrid o Cataluña. El objetivo de estas jornadas de fin de semana ha sido educar y transmitir conocimientos sobre la problemática de los ríos y qué habría que hacer para mejorar su estado de conservación sin necesidad de recurrir a las tan famosas repoblaciones que lo único que hacen es perjudicar a las especies autóctonas por su hibridación. El curso ha consistido en unas charlas explicando un poco toda la dinámica de los ríos y las características más importantes de su biología y de sus ecosistemas. Luego hemos aterrizado en el río Guadalope en concreto, que es el río que baña toda la comarca, explicando cuáles son también sus problemas y qué cosas están haciendo para su mejora. Hemos explicado que se ha habido en los últimos años una importante mejora en base a ciertas actuaciones que se ha hecho, como la recuperación de frezaderos, que es un tema clave para que las truchas puedan reproducirse mejor. Y luego hemos participado sobre todo con chavalines que han estado aquí, hay un montón de niños de entre 10 y 12 años, han estado aprendiendo a montar moscas artificiales, les hemos explicado cuáles son los insectos que imitan y luego hemos estado haciendo prácticas de lanzado con cañas de mosca. Y ha sido una jornada muy divertida, además nos ha acompañado el tiempo, o sea que ha sido estupendo todo. Gracias. Gracias.